Vamos a ver cómo podemos crear una cuenta de usuario. Las cuentas de usuario están generalmente indicadas para el uso de varios usuarios en el equipo. Si cada usuario quiere tener una personalización distinta en la pantalla o simplemente proteger sus datos o que nadie tenga acceso a su información, generalmente se crean distintos usuarios para que cuando se realiza el arranque de Windows, en vez de entrar directamente en la pantalla del escritorio, aparezca un símbolo o un icono con el nombre del usuario y ambos tengan que entrar con su contraseña a su espacio personalizado. Además de esto, la persona administradora de ese equipo puede crear tantas cuentas de usuario como desee asignándole distintos tipos de permisos. Si le asigna un permiso de administrador, podrá tener acceso total a cualquier apartado del sistema operativo, pero sin embargo se le puede otorgar un permiso de invitado o de usuario restringido en el cual se le puede denegar ciertos permisos o cierto acceso a modificación o a ciertas aplicaciones. Bien, vamos a ver cómo se puede realizar esto. Para ello vamos a ir a inicio, panel de control. Fijaros, yo no tengo visualizado el panel de control en íconos grandes, pero seguramente vosotros lo tendréis aquí en categorías. Si es así, pulsáis en cuentas de usuario y pulsáis en agregar o quitar cuentas de usuario. Bien, aquí me aparece una cuenta de invitado que está desactivada en el que los permisos, digamos, están prácticamente desactivados. Es decir, el usuario invitado puede ver, pero no puede realizar ciertas tareas que entrañen peligro o manipulación de programas, instalación, etc. Y el administrador, en este caso, el sistema. Bien, para ello vamos a ver cómo podemos crear una cuenta nueva. Vamos a pulsar en el epígrafe donde pone crear una cuenta nueva y me dice qué tipo de cuenta quiero crear. Fijaros, si yo quiero crear una cuenta de administrador con todos los privilegios para otra persona que esté al mismo nivel de autorización, pulsaría sobre la opción administrador, pulsaría sobre la opción crear cuenta y antes, evidentemente, le pondría un nombre. Por ejemplo, admin2. Bien, ahora sí, pulso la opción crear cuenta y voy a ver cómo personalizo la cuenta admin2. Veis, fijaros, tengo S-Técnica, invitado y admin2. De forma predeterminada, mi equipo entraba directamente sin ningún tipo de criba o de acceso. Ahora, cada vez que yo arranque el sistema operativo, me va a salir una ventana con este usuario y este otro. Si pincho en S-Técnica, entraría como este usuario y si pincho en la opción admin2, entraría como el usuario admin2. Luego podría personalizar, pues, el condo de escritorio, las barras, los colores, etc. Bien, vamos a personalizar el usuario admin2. Pincho en admin2. Bien, puedo cambiar el nombre. En vez de admin2 le podría dar otro nombre. Puedo cambiar la imagen. Si pincho aquí en cambiar imagen, me salen las imágenes de Windows y, por ejemplo, voy a elegir esta. También podéis buscar en vuestro equipo una imagen o una fotografía del usuario, si queréis. En este caso voy a elegir esta. Cambiar imagen. Bien, ya he cambiado la imagen del administrador 2. Bien, ahora voy a pulsar sobre la opción crear una contraseña. Para crear una contraseña, le pongo una contraseña aquí y pulso sobre la opción crear contraseña. De tal forma que cada vez que arranque el equipo y o pulse sobre la opción de administrador 2, el sistema lo que me va a preguntar es la contraseña. Si no introduzco correctamente la contraseña, no puedo acceder al espacio personalizado de admin2. Bien, ahora en el siguiente paso vamos a ver cómo configurar el control parental sobre una cuenta que no va a ser de usuario administrador, sino va a ser de un usuario que tiene algunos permisos restringidos. En este caso, para eliminar la cuenta, bastaría con pulsar sobre la opción eliminar cuenta. Si tenemos archivos de ese usuario, podemos conservarles o en este caso eliminarles. Como yo no he creado absolutamente nada, voy a pulsar en la opción eliminar archivos. Y a continuación pulso sobre la opción eliminar cuenta. Bien, el sistema regresa a este punto de partida y lo dejamos aquí para el siguiente capítulo.